y si es súper bien todo bien ahora con estos nuevos proyectos megas desde la serie en mega también efectuando el escenario la noticia cero fea cero fe se notó de inmediato y que te vi también con el noticiero es que yo pensaba siempre de verdad hay gente trabajando atrás porque tuve los noticiarios y están puros guayando fíjate que estudié publicidad y me cargó estudié casi no sé dos semanas tres semanas y me salí de la carrera ahí fue cuando tú tenías un compañero de usar un chupete exacto y si no es que allí no soportes a bajos de minera y mañana a ganar tu podcast y lolito está con un chupete en la boca tú no la hablas y nunca más después de esa hueá era un joven estaba en mi clase te lo juro te lo juro y te lo juro esto fue una universidad que quebró por culpa de este hueón después de ese hueón con chupete quien querría increíble se llama universidad del pacífico allá la del pacífico del mar todas las que tenían algo que ver con el agua quebraron consejo para la gente que ponga universidad hueás con agua no nos gustan ese es el lugar donde hacemos muy ahorita no te gusta es que ya no es humorista es que ya no es humorista ya se transforma en otra cosa no sé que ahora pero un locutor de radio un locutor de radio pero es que verdad porque siempre está la mitad no a la tele todo jala en agua mentira bueno nosotros humoristas somos no todos pero la mayoría somos subes pero no antiguos seguramente eran más pero más de escopete pero pero no ahora son más sanitos sobre el perno cuidado si no te dicen hoy sería bacán carreter con ustedes yo estaba en carreter son más fome que la chucha verdad yo soy de esa época del toque que ya de partida mi graduación fue en hotel carrera a toque que ya nos tuvimos que quedar toda la noche en serio así que imagina después de eso la noche murió pero igual él me imagino que porque se tenían que quedar ahí se culiaba más no sé si se puede decir eso acá lo dije un poquito más pero se le pregunté después de decirlo en realidad el revés no yo no no tuve la suerte no lo sé ricky pero me imaginaba no voy a marcar la tensión el vértigo a la dictadura y la hueá tenemos que tirar porque en cualquier momento y ahora imagínate tenemos tres hijos deuda gigantesca lo he perdido todo willy estoy aquí en este podcast intentando salir adelante a ver si esta hueá me saca de la mierda en la que estoy pues willy entonces al final va a salir ahí mi cuenta corriente para que también los cabros que están por favor repositen una lucatón que les cuesta van a ayudar un poquito a los chilenos les di una sonrisa tú tenías una anécdota en uno de tus shows donde tiraron un vaso con agua porque había una persona que estaban viendo tu show y como que estaba corriendo mano si esa historia real existe la real saliendo la voz de lolito parece que fue un delirio de él pero esta historia que cuenta lolito parece que fuera una cosa que él se lo que vio y se equivocó no es verdad lolito yendo pues esto fue en nueva york en un bar que se llama west side comedy club que es un club de comedia que queda bajo un restaurante y estaba yo haciendo me tocó mi rutina había una pareja y estaban agarrando apasionadamente y realmente veo y el compadre tiene la mano abajo de la blusa y le digo oye si les calienta que yo los mire díganme si esto es algo que ustedes lo erotiza avísenme para participar con consentimiento porque esto es muy raro jajajaja yo pensé que una vez se iban a parar por último siguen y el compadre la tenía medio incómoda la chiquilla la verdad porque ella estaba un poquito más como ya 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 entonces dije esta situación está un poquito más es más serio porque por último ya que los dos estuvieran en la misma bueno qué sé yo es raro pero bueno qué sé yo en este caso no ella estaba como un poquito reticente entonces le digo oye compadre calmese como está bien que y le digo otra talla y le digo amiga está bien usted necesita algo de verdad para esta nieve dos veces como el vaso de agua de la nada y yo grito lo primero que se me ocurre decir seguridad seguridad no había seguridad pero suena como como que la persona surgió